Recuerdo, y por aquel recuerdo que el tiempo me ha logrado ocultar Recuerdo, y por aquel recuerdo que el tiempo me ha logrado ocultar de cosas que en mi juventud no sé Mi vida, a tu vida me enteré Los años hoy me traen nuevas niñas Hoy pienso que me siento aperejentado De ver cuánto, cuánto nos amamos Te dije, tú serás mi preferida Por ti era la vida, pero no sé parar Te dije, tú serás mi preferida Por ti era la vida, pero no sé parar Pasó el tiempo, pero tu mujer No me puedes olvidar jamás Esos versos que aportan En su ritmo mi impresión tendrán Y los años más adelante después Otros besos vendrán a alegrar La melodía que en mi música es peruanidad Pasó el tiempo, pero tu mujer No me puedes olvidar jamás Esos versos que aportan En su ritmo mi impresión tendrán Y los años más adelante después Otros besos vendrán a alegrar La melodía que en mi música es peruanidad No me puedes olvidar No me puedes olvidar Y los años más adelante después Por ti era la vida Y él me pido que en mi música es peruanidad Y eso es todo Recuerdo Embórrame, recuerdo Que el tiempo no ha logrado ocultarlo Recuerdo, imborrame el encuerdo Que el tiempo no ha logrado ocultarlo De cosas que en mi juventud pasé Mi vida, a tu vida la entero Los años, hoy me traigo el pan y el Hoy pienso, me siento a viaje montado De ver, cuánto, cuánto nos amamos Me dije, tú serás mi propia ferida Por ti dieras la vida, pero no sé parar Te dije, tú serás mi propia ferida Por ti dieras la vida, pero no sé parar Pasó el tiempo, pero tu mujer No me puedes olvidar jamás Esos versos que por tu sangre En su ritmo me presiontendrán Y los años pasaran después Otros versos vendrán a alegrar La melodía que mi música es Pero a mi dada Pasó el tiempo, pero tu mujer No me puedes olvidar jamás Esos versos que por tu sangre Pero en su ritmo me presiontendrán Y los años pasaran después Otros versos vendrán a alegrar La melodía que mi música es Pero a mi dada Pero a mi dada La melodía que miнуться Iлонí a tener eso A mi dada En son dos años pasaran Y los años pasaran la ngày Pero a mi dada Y los años pasaran Y el álbum Y los años pasaran La melodía que miugga Y contribuyen You'reSo movie Y los años pasaran Y los años pasaran X Y énžián